Me levanto en la mañana y como un manzana, después me arreglo por ir a la escuela, pero estoy cansado todos los días. Me gustaría ir a mi casa y comer unas tortillas. Entro a mi clase y tomo mi silla. Saco mi papel, lápiz y pluma de mi mochila. Vibre la campaña, es la hora del almuerzo. Camino al lugar donde veo a mi amigo. Mis amigos y yo hablamos de las chicas. Ellos son las miembros de mi clica. Por lo general, mi semana es muy típico. Es necesario relajar con mis amigos. Por lo general, mi semana es muy típico. Es necesario relajar con mis amigos. Corridor, el sol se baja, eso significa que es la hora de comer una poco de cenita. El fin de día era muy magnífico. Es la hora de dormir hasta luego. Por lo general, mi semana es muy típico. Es necesario relajar con mis amigos. Por lo general, mi semana es muy típico. Es necesario relajar con mis amigos. Por lo general, mi semana es muy típico. Es necesario relajar con mis amigos. Gracias por ver el video.